Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, Chief Business Officer de Dynamic Devs. Y bueno, nos encontramos en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que como nosotros son apasionados por la tecnología, la innovación. Y bueno, acá pues buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos, construir comunidad. Y bueno, a mí me acompaña como siempre nuestra CEO Rosario Zúñiga. Primera vez que grabamos juntos dos episodios seguidos, creo yo. Y también nos acompaña, bueno, nuestra invitada especial que es Denise Galvez. Ella es Product Owner, líder de innovación y transformación. Es especialista en innovación, desarrollo de producto, marketing y también comunicaciones. E incluso es coach certificada de la International Association of Coaching. Y pues tiene nueve años de experiencia en esta área y actualmente, que me pareció súper interesante, está cursando pues un máster en psicología de la salud y estilos de vida. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal presentación? Nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nada, súper contenta de poder compartir un poco sobre el rol, ¿no? Buenísimo, bienvenida, Denise. Y Ros, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo, no hablábamos desde todas las reuniones que hemos tenido. Sí, pues aquí, trabajando en cosas interesantes, en Dynamic Depths, como siempre. Y feliz de estar otra vez en el podcast, como siempre. Buenísimo, bueno. Bueno, chicas, comencemos aquí. Es genial tenerlas ambas por acá. Y bueno, más que nada, como tema del podcast, me gustaría indagar un poco en la visión que tienen ambas sobre el desarrollo de productos y también como que llevar ese mindset de las startups a las organizaciones, que bueno, es incluso parte del ADN que tenemos en Dynamic Depths, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, empecemos con Ros y allí luego con Denise. ¿Por qué creen que es importante llevar este mindset de startup a las grandes organizaciones cuando se trata sobre todo de la construcción y el lanzamiento de productos? Y si es que lo creen así, ¿no? También se pueden oponer. No, totalmente. A mi parecer, la tecnología va a un paso demasiado acelerado como para no tomar en cuenta cómo hacen las cosas las startups desde que, bueno, se concibieron, pues, ¿no? Es el tema de estar constantemente probando hipótesis y aprendiendo de los resultados obtenidos una vez que se sale a producción. Es una de las cosas más interesantes que plantean, pues, los productos desarrollados en startups, ¿no? A su vez, me parece bastante interesante cómo equipos conformados pueden liberar software tan prontamente si cada vez se acotan más las, bueno, digamos que las funcionalidades que se quieren probar en producción, ¿no? Y eso ya va directamente a entender realmente qué es un MVP, cómo salir primero con MVP para saber qué necesitamos validar para seguir creciendo nuestro producto y no solamente desarrollar el producto que nosotros creemos que va a ser el que los usuarios vayan a necesitar, ¿no? Es un poco de entender el mercado. Hay tecnología, siempre queremos desarrollar y hacer, y a veces estamos desesperados por eso, pero viene ahí este Marlies también nos ayuda en Dynamic Devs a sentar un poco cabeza y pensar por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, siempre tener un propósito para poder, pues, ir al día con todo lo que sale y diariamente en tecnología, ¿no? Es un mundo bastante competitivo de todas maneras. Sí, así es. Cuéntanos tu visión, Denys. Nazo, de hecho, qué chévere porque siento que se complementa bastante con lo que iba a comentar. En mi caso, yo creo que es importante llevar el mindset de startup porque las organizaciones, sobre todo las que tienen más tiempo en el mercado, están muy acostumbradas a métodos de trabajo que en su momento funcionaban, pero que no necesariamente con la velocidad que comenta Rosario con la que estamos hoy en día, eso va a funcionar en el día de hoy, ¿no? Entonces, para ser competitivos en el mercado, la forma previa ya no funciona y además los clientes y posibles usuarios y las nuevas generaciones en línea generales están en búsqueda de empresas que tengan un propósito, ¿no? Que ya no hacen mucho clic con esas metodologías antiguas. Entonces, a la larga, si es que las empresas no comienzan a cambiar de mindset, esto puede generar pérdida de clientes en el largo plazo, ¿no? Entonces, es importante que las empresas se mantengan vigentes, respondan a estos nuevos retos y tener en consideración a la sociedad y sus problemas, ¿no? Por ejemplo, algunas ideas de este mindset, ¿no? Ser creativos para resolver, tomar riesgo, preocuparse más por la gente, buscar soluciones escalables, ¿no? Entonces, creo que todo eso es lo que ayudaría a las organizaciones, ¿no? Y, Denise, dentro de este mindset, ¿has encontrado algún tipo de resistencia, bien sea por parte de los equipos o, bueno, por parte de personas que quizás son un poco más tradicionalistas en este tema? Sí, mira, una de las resistencias que he encontrado es, parece como medio cliché, pero, o sea, es muy real el miedo al cambio, ¿no? O sea, el tema de que a veces ese miedo o esa costumbre estar en la zona de confort, lo que hace es, o sea, en la práctica lo que genera es un rechazo automático a nuevas metodologías, ¿no? Es como que, no, eso no va a funcionar, eso no va a ser para mí. Entonces, la flexibilidad que se requiere para tener este mindset de startup se pierde cuando uno mismo es inflexible con el uso de nuevas metodologías y cosas que van apareciendo en la combinación de métodos, ¿no? Creo que el temor es el principal. El segundo, la segunda resistencia, creo que es también, a veces, tiene mucho que ver con el temor también, no estancarse en el análisis, ¿no? A veces hay mucho esto de que hay que analizar, hay que investigar, hay que recontradarle vueltas al asunto, pero lo que estás evitando ahí es sacar cosas y darle propuestas al usuario lo más rápido posible, ¿no? Entonces, es importante sacar nuevas funcionalidades, darle valor al usuario, a pesar de que eso no esté perfecto, porque recién cuando ya esté lanzado en el mercado vamos a poder saber si realmente funciona o no funciona, ¿no? Una cosa es la parte, el periodo de análisis, el periodo de research, pero a veces también en ese periodo como que entran muchas subjetividades en juego que en la práctica a veces hasta son muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que es súper importante eso de sacar las cosas aunque no estén perfectas y el último que creo que también es una gran resistencia es tener que lidiar con un entorno que no necesariamente es perfecto, ¿no? Y a qué me refiero con esto, que a veces las personas que trabajamos en innovación estamos muy como inspiradas o muy acostumbradas a ver o a estudiar sobre metodologías que son perfectamente utilizadas en empresas en entornos cómodos para la innovación como Estados Unidos o otros países en los que dices, guau, esta metodología impecable, se usó perfectamente y todo salió increíble, ¿no? Pero en realidad, o sea, vivimos en el Perú, vivimos en empresas que están haciendo todo lo posible para transformarse con retos políticos, sociales, económicos y, o sea, tenemos que adaptarnos. Entonces, en ese sentido puede haber mucha frustración de decir, oye, pero acá no estamos haciendo como sucede en Estados Unidos, ¿no? Y la realidad es que nunca va a ser así, o sea, no podemos hacer algo que en Estados Unidos funcione en Perú, pero sí podemos adaptarnos lo más que se pueda para que adaptar esos conocimientos, esas metodologías a este país, ¿no? Entonces, como que creo que esas serían las principales que yo he visto y he vivido al menos, ¿no? No sé ahí, Rosario, ¿cómo la ve? Sí, y es muy interesante lo que dices en el sentido de, por ejemplo, planteo, ¿no? Cuando comentan, mira, Netflix al día hace muchos pases a producción, en el día. Claro. Y luego te pones a pensar, Netflix, ok. Imagínate un banco saliendo a producción cuántas veces al día. Un banco necesita muchas aprobaciones y sobre todo en Perú para poder sacar algo a producción porque hay temas de seguridad, de compliance, porque incluso el Estado, la SBS, o sea, hay demasiadas entidades que le dan seguimiento a tu trabajo y eso no se puede hacer muchas veces al día, ¿no? Y eso también limita tu metodología, de todas maneras. Entonces, lo que tú comienzas es, de pronto, por paquetes, de pronto piensas en cómo entonces trabajamos, ya no en monolitos, sino en microfrontings o con microservicios para sacar más cosas, pero de todas maneras vas a tener un cuello de botella. Entonces, es cómo trabajas para que, de todas maneras, sabiendo que tienes hitos que cumplir, no te estanques en esos cuellos de botella, ¿no? O digamos que en esos cuellos de botella no sea tanta la información que te tenga que procesar, ¿no? De pronto no hacerlo una vez cada tres meses, sino de pronto cada mes, ¿no? Y así también vas gestionando tus equipos de desarrollo en base a esto, ¿no? Sí, es bastante interesante y los desafíos a los que te enfrentas, más que todo, aparte de estas limitaciones, es que tienes que trabajar cierta confianza para que no todo esté centralizado de todas maneras. Y he visto cómo lo han ido trabajando en algunas empresas y ahora trabajan en tribus, trabajan en squads, ya tienen el concepto de las células y poco a poco van avanzando hacia el objetivo, ¿no? Pero de todas maneras hay una infraestructura en la cual trabajar tecnológicamente que esté impidiendo ciertas cosas, ¿no? Pero ahí van, o sea, yo creo que de todas maneras el esfuerzo se está haciendo, ¿no? Y eso es interesantísimo. Yo siempre voy a mencionar que el tema de la confianza y el foco son claves y no requieren de infraestructura ni, bueno, ni tiene una limitante, ¿no? Sería interesante que cada vez más vayan descentralizando la toma de decisiones hacia equipos más pequeños, ¿no? Para que sean más autónomos y también propicien la innovación dentro de cada equipo, ¿no? Esa parte es interesante. Bueno, iba a tocar precisamente ese punto, quizás cómo contribuir a que exista ese mindset dentro de los equipos, a que exista esa disposición a innovar. Yo creo que en algunas ocasiones de nuestro lado nos hemos encontrado también como esa costumbre a una superestructuración que si no existe, a veces los equipos se caen, es como, oh, no sé cómo andar, si no me dicen, haz esto, haz esto, haz esto, haz lo otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, quizás, ¿cómo ustedes han visto qué cosas se pueden hacer para generar más esa autonomía y esa disposición a innovar y transformar constantemente? A ver, por ejemplo, por mi lado, yo creo que es súper importante capacitar a las personas soft skills y hard skills, ¿no? O sea, qué cosas se necesitan para llegar a los objetivos que tiene el proyecto o la empresa o no sé, qué objetivos se necesitan y hacer un diagnóstico quizás, ¿no? Como que, oye, ¿cómo está la gente del equipo en relación a estos objetivos que se necesitan? Tienen los conocimientos, tienen las habilidades para poder realizarlos. Si no los tiene, yo creo que una forma súper importante es como ayudarlos con esas capacitaciones para que también puedan como desarrollarse con eso. El otro tema que, de hecho, tiene que ver con lo que mencionaba Rosario, la comunicación constante y buscar espacios de integración y generación de confianza para ser transparentes, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, algunas de las ceremonias que se realizan en la metodología Scrum, como, por ejemplo, las retros o los sprint reviews, son súper claves para que justamente el equipo pueda compartir, ¿no? Pero todo parte también de que las personas que están, o sea, por ejemplo, en mi caso, que soy PO, darles la confianza en la transparencia de que sea lo que sea que digan, no va a ser juzgado en ese espacio y que va germinamente a impactar positivamente en el trabajo, ¿no? Porque para mí sí, igual que Rosario, o sea, la confianza es así como lo más importante para que el equipo pueda superar los retos que van apareciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, siempre buscar eso para poder ser transparentes y también preguntarnos cómo podemos mejorar, ¿no? O sea, yo siempre, como le digo al equipo, cuando pasa cualquier cosa, o sea, siempre saltar con la pregunta en la mente, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esto o cómo con esto que estamos decidiendo en este momento logramos el objetivo? Porque creo que con esa pregunta, o sea, tenerla siempre presente a veces hasta te das cuenta de cosas que ibas a tomar una decisión y después, uy, no, no tiene nada que ver con el objetivo ni con nada. O sea, como que a veces también medio te pierdes en la confusión y no, o sea, por las curas, ¿no? Entonces, como que fomentar esos cuestionamientos para generar justamente esa autonomía del equipo, ¿no? Que comentaba Rosario. Entonces, creo que eso podría servir. Sí, total, creo que ese tema de los cuestionamientos, igual nosotros lo ponemos mucho en práctica, en las dailies, en todo. Y nunca es como una intención oculta detrás ni nada, sino precisamente, como tú dices, promover la confianza de que, bueno, podamos expresar lo que sentimos, cómo vemos, qué visión tenemos sobre esa situación en específica, sea una buena situación o quizás una situación incómoda. Y también, este, como habilitar esa toma de decisiones de cada uno, ¿no? Bueno, nuestro CEO, Jonathan, experto en cuestionamientos, lo hace muy bien. Así es. Las dailies no las grabamos, pero bueno. La verdad es que yo siento que por lo menos a mí me ayuda bastante esa forma de hacerlo y también crea mucha confianza totalmente, como lo mencionas. Y, Denise, hablabas también un poco sobre tu rol como P.O. Para nosotros es un rol súper importante y también nos hemos topado, sobre todo, y que consideramos que es súper importante que, pues, un P.O. sepa experiencia de usuario. ¿Tú también consideras que es importante? Quizás, ¿cómo ves ese rol? Sí, o sea, definitivamente. O sea, para mí es como que no negociable que el P.O. tiene que saber de experiencia de usuario, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque, de hecho, o sea, el P.O. como rol tiene el de decidir la priorización del backlog o el de priorizar el backlog. Entonces, si no sabes de experiencia, no vas a crear el ruto para el usuario, sino te vas a quedar en esta visión de producto, o sea, de empresa decide producto, se la da al usuario, ¿no? Sin tener ningún tipo de conocimiento de si es que eso que tú estás creando al usuario le sirve o no le sirve, ¿no? Entonces, obviamente, al ser este rol el que toma esa decisión relevante, esta visión también del producto o de la iniciativa o lo que se desarrolle, sí o sí tienes que tener esto, ¿no? Pero algo súper, súper importante que al menos he visto liderando estos equipos y todo es que en realidad creo que todos tenemos que saber de todo. O sea, en algún porcentaje, ¿no? Quizás cada rol va a tener una priorización, ¿no? O sea, como que uno más de uno, otro más de otro. Pero, por ejemplo, ¿no? Si también se necesitan UX, UIs, etcétera, u otros roles, que también sepan de negocio. Porque cosas que he visto es que, por ejemplo, no sé, pues, no sé, un UX crea una experiencia que va a ser quizás muy útil para el usuario, pero que no tiene forma de ser pagada, ¿no? O sea, no tiene como que ese payback o no responde a los objetivos de negocio. Entonces, a las finales, muchas veces, también se rechaza la funcionalidad o lo que sea por un tema de... Económicamente no es sustentable. Genera frustración. Y de igual manera al revés, ¿no? Que un PO decida sobre una funcionalidad sin haber considerado al usuario, le entrega la funcionalidad, nadie la usa, tampoco beneficia ni a la persona ni al negocio porque a las finales no generas el KPI que tú buscabas, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es súper importante, al menos lo intento reforzar, que todas las personas del equipo tengan un conocimiento generalizado de lo que se trabaja y, obviamente, que el PO sepa la experiencia del usuario. O sea, eso sí es, para mí, criterio básico para que seas PO 1. No siempre sucede, pero sí es un criterio básico. Claro, porque es quien conoce también de primera mano el producto que se va a entregar, ¿no? Y quien también, de alguna manera, corta las decisiones, ¿no? Toma las decisiones. Y, bueno, creo que eso también va mucho de la mano con la planificación. Creo que Ros también tenía, pues, alguna... Algún tema que te quería comentar en relación a cómo se planifica precisamente para guiar a todo el equipo de producto, ¿no? Sí, justamente para poder mantener, y esa es una impresión que yo me llevo de algunas cosas que he estado leyendo, que para poder mantener la motivación del equipo incluso, que es tan importante para la confianza, o sea, el clima, confianza, foco, es poder tener un Product Roadmap que te permita mantener la visión estratégica del producto, ¿no? Y que con eso el equipo sepa que puede tomar decisiones acerca de, porque quieras o no, y de todas maneras, en todos los roles, todos van a tener que tomar alguna decisión en algún momento. Porque tecnología tiene que tomar la decisión de construir una arquitectura que soporte el producto, y si no conocen la visión del producto, al menos hasta un futuro cercano, puede tomar decisiones que después no permitan al producto escalar. Entonces, la duda va más que todo por, ¿qué consideras que es importante incluir en un Product Roadmap, al menos en etapas tempranas y medianas, ¿no? Ya, a ver, cosas que creo, ¿no? O sea, primero, o sea, que el del Product Roadmap, claro, te ayuda a tener clara la visión, y cómo es que esa visión se va a tangibilizar en el tiempo, trimestre, trimestre, mes a mes, sprint a sprint, y así, ¿no? Y como tú bien decías, ayuda a generar compromiso en el equipo, y justamente darles esa autonomía de decisión, porque realmente también es cierto que el PO no puede estar siempre, o sea, ni presente en todas las reuniones, entonces sí o sí el equipo tiene que tomar decisiones asociadas, ¿no? ¿Qué creo que tiene que haber en un Product Roadmap? Bueno, por un lado, o sea, en el lado de tecnología y de producto desarrollo, tener claro las épicas, ¿no? Las épicas y los releases que se van a ir sacando. O sea, para mí, ¿qué cosa va a incluir un release a nivel de historias de usuario, por ejemplo, muy clarificadas, que sean totalmente entendibles por todo el equipo, el tema también de la deuda técnica, también usualmente incluyo los bugs, cuáles son los bugs que se están identificando en el tiempo, y la prioridad que se le da a los bugs, ¿no? Que eso debería ser más rápida y de corrección, pero igual se mapea. Pero también creo, además de la parte de tecnología, incluir, cosa que he visto que a veces sí puede ser un poco complejo de percibirlo de esta forma, es también las acciones de operación y de negocio que tienen que estar en el Roadmap. Porque a veces sí es cierto que he visto que el equipo de tecnología como que se centra mucho en las historias de usuario, porque así como que, o sea, no porque ellos quieran, porque en realidad creo que quieren saber más del negocio y de las otras áreas, pero como ha sido una forma de organizarse, ¿no? Entonces, sí, al menos yo, a mí me gusta incluir la parte de operación, la parte de negocio, la parte de marketing, la parte de experiencia, y que todo el mundo tenga visibilidad de cómo ese desarrollo tecnológico que se está haciendo, a su vez, tiene como una acción en la operación y una acción en marketing y cómo todas están interrelacionadas de alguna forma. Y también mostrar el seguimiento del cumplimiento de KPIs. O sea, para que todo el equipo sepa, ah, mira, y eso nuevamente genera más compromiso en el equipo, porque es, ah, mira, si yo desde tecnología no desarrollo esta funcionalidad, marketing no puede hacer su campaña y por ende vamos a dejar de conseguir los objetivos y viceversa, ¿no? Si marketing quiere hacer una campaña y no considera tecnología de que tienen deuda técnica, que a veces, por ejemplo, marketing dirá, ¿qué es deuda técnica? ¿Qué serán bugs, no? Pero tienen que saber, porque si no, como tampoco son empáticos con lo que están realizando en la otra área. Entonces, sí, se incluiría todo eso. Y cada salida a producción, incluso que mencionas, marcada como un hito en tu Product Roadmap, también tiene que ser informado a una cantidad importante de stakeholders, ¿no? Como mencionas. Si tienes una central telefónica, las operadoras tienen que saber que tú vas a salir a producción con algo, porque puede pasar algo y van a tener 10.000 llamadas en cola por atender. Entonces, todos tienen que estar pendientes después de lo que está sucediendo, sobre todo de productos importantes que van saliendo, pues, ¿no? Sí, es bastante interesante el trabajo que se hace al momento de liberar productos a producción. Es bastante intenso, ¿no? Sí. Y es bonito. Y ver el Roadmap haciéndose realidad es de las cosas más gratificantes que suceden en el trabajo, ¿no? Sí, es un todo, creo yo, ¿no? Cuando hablamos de creación o desarrollo de productos, dependiendo desde el área donde estés, inicialmente puedes pensar que es solo tu área, ¿no? Como, ah, solo es desarrollo, eso es, ah, solo es marketing. Pero, ¿no? Es muchísimo. Son muchos aspectos a considerar y, sobre todo, la alineación que tiene que haber, como dice Denise, entre todas esas áreas, ¿no? Y, por supuesto, empezando por el PO. De hecho, bueno, siempre cuando estamos ya como finalizando en un podcast, siempre nos gusta cerrar como con alguna recomendación de algún material que las personas puedan revisar sobre el tema y todo. Y, bueno, precisamente esta mañana estaba escuchando un audiolibro que nos recomendó Jonathan, nuestro CEO, que se llama The Hard Things About the Hard Things de Ben Horowitz, ¿no? Que allí uno lo escucha y uno dice, ah, yo pienso que tengo un día difícil, pero en realidad no. Escuchando esas historias, ¿no? Y él allí hace una comparativa entre lo que él considera un buen PO o una persona que no es un buen, que es un mal PO. Y, oye, los PO tienen un trabajo muy fuerte, muy desafiante por delante. Y, bueno, está bien interesante allí. Algún punto que puedo mencionar como para empezar es que él menciona que un PO no es parte del equipo de producto, sino que es la cabeza, es la persona que está allí al mando, quien dirige hacia dónde va el producto, ¿no? Entonces, pues, si bien todos participamos y damos feedback de lo que estamos haciendo, el PO es quien, pues, lleva la batuta de lo que se tiene que hacer y como mencionaba Denise también, es una persona que tiene que manejar con cierta profundidad diferentes áreas de conocimiento relacionadas allí al desarrollo de un producto, ¿no? Y, bueno, ahí les dejo esa recomendación. Denise, no sé si quieres recomendarnos algo. Un material, un material. Ya, a ver, miren, yo recomendaría que creo que sirve mucho en el día a día. Hay un libro, pero que también lo pueden encontrar en internet, que se llama Value Proposition Design. Bueno, ahí hay otro que se llama Testing Business Ideas de Strategizer. De hecho, en su página tienen también todas las herramientas descargables, las plantillas, todo, y en verdad creo que, o sea, en el día a día, por ejemplo, a veces nos salen, es que como tú bien dices, o sea, es complejo porque en el día a día a veces te enredas en, oye, hay que hacer esto y no, entonces es siempre regresar ya. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos Testing más rápido para poder sacar cosas de valor y no estancarnos en el análisis? Entonces, en este libro hay muchas técnicas rápidas de fácil implementación que no sobrecomplejizan el proceso, ¿no? Que creo que sobre todo ahí este, que parte de lo que decías, ¿no? En parte del rol del PO también es gestionar la ansiedad no solamente del equipo sino de los stakeholders que están arriba de uno del C-Level, ¿no? Entonces, gestionar la ansiedad es también traer resultados, ¿no? Entonces, esos resultados rápidos se pueden complementar con buenas técnicas, buenas herramientas que se puedan utilizar y creo que en esos libros pueden encontrar esa información. Esa sería mi recomendación. Buenísimo, gracias, Denise. ¿Y tú, Ros, ¿quisieras recomendar algo? De pronto de lo que he aprendido en estas semanas también tenemos un equipo que está desarrollando un producto bastante interesante y es siempre llegar al fondo del asunto para poder tomar decisiones un poco más informadas, ¿no? Es como la recomendación en sí sería como que aplicar técnicas que nos permitan llegar hasta el fondo del asunto. Una de ellas, por ejemplo, es los cinco porqués, es continuar preguntando por qué, por qué, por qué, hasta llegar a la razón por qué sucedió A o B para poder tomar una decisión más informada y aprender de lo que estamos haciendo para hacerlo mejor en la siguiente iteración. Eso es lo que a mí me encanta de trabajar en agilidad y demás, es que puedes haber hecho algo que de pronto lo pudiste haber hecho diferente y tienes siempre una nueva oportunidad, así que siempre vale la pena llegar al fondo de las cosas para poder encontrar mejor a Zen, ¿no? O sea, siempre digo, no, que no les agarre de cansancio porque siempre hay una oportunidad de hacerlo mejor después, ¿no? Ya mi recomendación. Buenísimo, Ros. Gracias, muy inspiradora hoy. Muchas gracias, Denise, muchas gracias, Ros, por acompañarnos en este episodio. De verdad, bueno, se pasó súper rápido, la verdad, pero bueno, seguramente todos quienes nos escuchan van a encontrar allí mucha información valiosa y también se van a sentir motivados los pibos que nos están escuchando por ahí. Todo un reto, todo un reto, pero todo estará bien, todo estará bien. Al final, todo es motivacional, al final todo es eso, tienes que tener... Al final, todo es motivacional, sí. Bueno, yo que estoy en ventas y tengo que... Sí. Siempre tener eso en cuenta. Sí. Pero bueno, así es, siempre aprendiendo, eso es lo que creo que lo que más me gusta de todas estas vivencias. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, recuerden que estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Y allí, bueno, pueden dejarnos sus comentarios también, en LinkedIn, sus recomendaciones sobre los temas que quieran escuchar o también recomendaciones de invitados. Aquí, bueno, estamos abiertos a recibir a todas las personas que quieran compartir su historia o algunas recomendaciones para continuar en esta vía de la innovación y la tecnología. Muchas gracias a todos, que estén súper bien. Chao. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.